Música Vale, pues hablamos así y ya está, yo creo Vale, pues hablamos así con esta voz Como una voz potente Sí, potente y clara, joder De señores De señores duros Feel like asís Exactamente Bueno, pues cuando tú quieras Pues ya Hola, muy buenas a todos, somos Hot Factory Bueno, parte del equipo está aquí hoy El equipo de locución, como son Álvaro Buenas Bueno, eh Sí, bueno, estamos un poco Bueno Empezamos de nuevo No, está bien Hay que darle un poco de modo Bueno, sí, vamos a empezar Es que he seguido a saludar Pero he saludado con la que no era Muy bien, muy bien Sí Vale Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Y regalamos en un vídeo de tutorial Cómo hacer de salvador raya Por salvador raya Vamos a nombrar a los colaboradores Y la foto última, tío Mi primo Hola, muy buenas a todos Somos Hot Factory Este es Álvaro Bueno Bueno Un puta raza de moros, cabrón Joder Cabrón, vieja de puta, macho Venga, coño Sí Ay Ah Pero déjame porque puede ayudar ¿Qué? Venga Saludo con la izquierda Vale Yo con la derecha Tú con la izquierda Eso Y ese mismo día que cuajamos todo Grabamos el primer programa Primer programa Donde yo entro a colaborador A colaborar Cori Sí, Cori entró Vamos a dejarlo Esto es una mierda Vamos a empezar de nuevo Estás temblando La pierna ¿Qué es la Cori? Verás que bien Lo pasamos Lo que nos hizo No es mirante, tío Va Ver de cojones Su puta madre Ahí tienes agua Que soy de la mierda Nosotros para hacer videoblogs y todas estas mierdas No valemos Viero algo Viero algo de cocon continuo No muero A ver Ya entra en carro Va Vámoslo Claqueta Chupa pollas Y vamos Tío, venga Ya Venga, hostia, en serio Va Eh Tres Dos Ya Y ya pues La idea fue esta de Plantar un programa Plantar un programa No, déjalo Está mal enfocada la cámara No está saliendo bien A ver Vamos a empezar de cero Déjame a mí explicar un poco Valor Mira, la señal Vale, pero flojita Sí que no se ve Va Venga Hola, muy buenas Somos Adri Hola, me llamo Adri Llevo una semana sin bebés Y estoy orgulloso de ello Vente pa' acá, coño No tanto que parece que estés follando No tanto que estés follando Por este hombre que tengo aquí Álvaro Buenas Yo, Adri Y Cori Que aquí va el vídeo En que metemos a Cori Sin follar Vale Bueno, empezamos Vale, empezamos Lo hacemos básicamente tres personas Aquí el amigo Álvaro Buenas La amiga Cori Hola Y yo, Adri Hola Deja de trolear, coño Que no puedo Joder Pero va, va Sí En serio Ahora, ahora en serio, eh Venga Ya, espera Eh, todo el lado 208, va Venga ¿Me presentas tú? Vamos X palito No te tenía que haber dado eso No, no, pero si yo me estaba desconociendo de antes Venga Va Vente pa' acá Dámelo ya Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Pues que no, que salgo Esta persona de aquí llamada Álvaro Buenas Esta persona de aquí llamada Cori Buenas ¿Te acuerdas? Vamos a hacer un croquis de mierda Vamos a parar esto En serio, eh Me encanta Tío Y levántate y ponte recto Porque parecemos aquí el Hola, somos unos tipos duros No, venga Hola, ¿qué tal? Somos Hot El que pone ese porte ese ahí Se con pecho, ¿qué pasa? Bueno, sí va Venga Venga, vamos desde el principio Hola ¿Cuántas veces he dicho hola? Esto es para la polla Y buenos días Buenas Muy buen Para joder No sé mi pecho Da igual, pero si oyes los Click Venga Chisca Chisca, chisca me la plaza Bueno, aparte de nosotros Que no nos hemos presentado Pues vamos a presentarnos No sería mala idea tampoco Me coméis la polla Todos Todos me coméis la polla Así Venga Va, venga Para nada Sí, me he equivocado Bájalo ahora Vale Vamos, ¿vale? Mira la cara O sea que todo esto se está grabando Sí Es que no Así es como empezó todo ayer Venga, vamos Muy buenas a todos No, muy buenas Hola, Adrien Maricón No, venga, en serio Ya Mira Dale un beso a Sonic Venga Para Mira la cámara Venga Aparte de la locución Como son Cori Hola ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, pues nos estamos presentando al concurso Creado por la gente de Viva Viva tu puta madre Tu puta madre ha muerto No, en serio Ha muerto, viva la radio Y nada Muchas gracias a todos Por vernos y nos vemos Gracias Por vernos y nos vemos Por vernos en el vídeo Por vernos y nos vemos O sea, por vernos y... Ah, vale Pues muchas gracias por vernos Nos vemos en Matona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Trabajamos Por vernos y nos vemos en el día No, no, no No, no 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 No